Siento que Dios me está llamando al ministerio, ¿qué hago ahora? Una de las preguntas que más uno se pregunta cuando uno está siendo llamado al ministerio es, ¿qué hago ahora? Y en este video quiero contestar esta pregunta. Y la respuesta es una respuesta que yo buscaba por mucho tiempo cuando estaba siendo llamado al ministerio. Antes de cualquier cosa, antes de hacer cualquier cosa, tiene que usted confirmar el llamado que Dios ha puesto en su corazón. Tiene que usted buscar el consejo de un pastor, de líderes, pastores de confianza, pastores que escudriñan la palabra, pastores que viven de acuerdo a la voluntad del Señor. Busque consejo, escudriñe también la palabra del Señor y por sobre todo, ore, ore y ore. Es muy importante darse cuenta de que compartir el evangelio con otros es el llamado más alto de cualquier creyente. Dios plantea en nosotros aquel deseo de enseñar o evangelizar a los perdidos. Compartir las buenas nuevas de salvación a la gente que ahorita andan sin esperanza. Claro que ese llamado de compartir el evangelio a los demás es para todos los creyentes. Pero hay aquellos a quienes Dios ha apartado y separado para servir en un ministerio a un nivel mucho más profundo. Estas personas han sentido llamado del Señor que ha surgido dentro de ellos y no pueden contenerlo. Y mucho menos pueden imaginarse hacer algo diferente a lo que Dios les ha llamado a hacer. Por ejemplo, en mi caso, no podía yo imaginarme yo hacer otra cosa sino ser pastor de una congregación. Tenía mis planes, tenía mi trabajo, tenía todo por delante de mí para tener una carrera. Pero no me podía yo imaginar. Y dentro de mí no podía yo soltar este deseo. Este llamado que Dios me estaba haciendo. Cuando usted tiene un llamado, el llamado no lo dejará quieto. El Señor va a impulsar, va a impulsar, va a impulsar. Y usted va a sentirse que si usted no hace lo que él siente en su corazón de parte de Dios hacer, usted estará fallándole al Señor. Cuando uno tiene un llamado de parte de Dios, el llamado primero comienza por dentro de la persona. El llamado comienza dentro del corazón. Por ejemplo, en un llamado pastoral, el llamado comienza dentro del corazón de aquel hombre que Dios está preparando para ser pastor de una congregación. Ese hombre no puede imaginarse hacer otra cosa. Siente un llamado por las almas. Siente un llamado para enseñar. Siente un llamado para pastorear. Después de tener ese llamado interno que no lo deja quieto, que lo que lo que lo está moviendo. Claro que después de ese llamado interno. Viene el reconocimiento de los demás, de personas que lo reconocen como pastor. Viene también las profecías. Por ejemplo, en mi caso, de personas que no me conocían, decían Dios tiene un llamado pastoral para ti. Nunca me, no, no me conocían, nunca me habían visto. Y Dios empezó a mover y abrir puertas. Si este tipo de persona lo describe usted, entonces el primer paso es estar preparado. Esto solo se puede lograr mediante mucha oración, mediante mucho estudio bíblico. También es muy importante para su proceso de crecimiento y madurez que esté asistiendo a una congregación y esté activamente y esté ahí legítimamente en la congregación sirviendo, en una congregación que se predica la sana doctrina. Eso le va a ayudar a usted a crecer, aprender y aprender a enseñar a otros. También un pastor llamado por Dios verdaderamente tiene que analizar, verificar constantemente cuáles son sus motivos para entrar en el ministerio. Si sus motivos son enriquecerse, lastimosamente usted es un ábaro y no ha sido llamado por el Señor. Si sus motivos son para tener control sobre otras personas, lastimosamente usted es un dictador y no ha sido llamado por Dios. Si sus motivos son para tener control sobre una congregación solo por el simple tener poder, entonces usted es un altivo y un soberbio y no ha sido amado por el Señor. Pero si sus motivos son obedecer la voz de Dios, sus motivos son enseñar porque quiere la salvación de las almas. Si sus motivos son ayudar, si sus motivos son para entregarse al llamado del Señor, pues entonces usted ha sido llamado por Dios y usted legítimamente tendrá el respaldo de Dios. Usted puede verificar también sencillamente si usted ha sido llamado respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Está usted dispuesto que algún día falte a alguien y usted tenga que limpiar el baño siendo el pastor de la congregación? ¿Usted está dispuesto a hacer eso? ¿Usted está dispuesto a agarrar una escoba y barrer el estacionamiento de la iglesia cuando no haya nadie? ¿Usted está dispuesto a hacer eso o su orgullo lo va a impedir? ¿Usted está dispuesto a que le llamen y le digan pastor, un lano del tal está en el hospital, necesito que usted vaya a orar por él? ¿Usted está dispuesto a dejar todo lo que está haciendo para ir a orar por el enfermo en el hospital? ¿Usted está dispuesto a ayudar a los pobres que llegan a la congregación? ¿Usted está dispuesto a eso? Antes de entrar en un ministerio pastoral, usted tiene que estar seguro, primeramente, que Dios lo está llamando, seguro cuáles son sus motivos y razones por las cuales se está metiendo en este ambiente, en este ministerio, y también estar seguro de que tenga el respaldo de Dios. La Biblia dice en Salmo 127.1, Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela el guardia. En otras palabras, sin llamado no hay respaldo. Pero si tiene llamado, adelante, que Dios irá moviendo montañas, abriendo los mares, derribando las murallas a favor del ministerio. Dios le bendiga.